Así es mi Panamá por Cefestudio Que tú solo sientes cariño por mí Y una sincera amistad Que tú solo sientes cariño por mí Y una sincera amistad Tal vez pasó mucho tiempo Me había callado el temor De decirte lo que siento En esta declaración que yo Solo siento cariño por ti Que lo que siento es amor Que yo solo siento cariño por ti Que lo que siento es amor Si tú me quisieras Si comprendieras mi sentimiento Si por un momento Supieras lo que siento yo Que feliz yo fuera Si yo viviera en tu pensamiento Si correspondiera A lo que siente tu corazón Si tú me quisieras Si tú me quisieras Como te amo yo Que feliz yo fuera Dueño de tu amor Así es mi Panamá Por Cefestudio Si tú me quisieras Si tú me quisieras ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En mi corazón voy a ser tu nombre Por siempre mi amor Ya grabé tu nombre En mi corazón voy a ser tu nombre Por siempre mi amor En mi corazón voy a ser tu nombre 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 Yo quiero tener amores Pero no como tú quieres Yo quiero tener amores Pero no como tú quieres Acepta mis condiciones Porque yo no quiero papeles Acepta mis condiciones Porque no quiero papeles Y acariciéme un poquito Pa' que vea que estoy contento Y acaríciéme un poquito Pa' que vea que estoy contento Mi amor es con papelito Solo solo pasa tiempo Mi amor es con papelito Solo solo pasa tiempo Así es mi Panamá Pa' que vea que estoy contento Miren qué bonita La niña Marquela Miren qué curiosa La niña Marquela Pero qué bonita La niña Marquela Miren qué curiosa La niña Marquela Ay qué lindo Ay qué lindo baila La niña Marquela Pero qué bonita La niña Marquela La niña Marquela La niña Marquela Así es mi Panamá Por siempre estudio La niña Marquela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!